Bien. Bueno, entonces, la clase pasada analizamos cómo describir el movimiento de una partícula a partir de un nuevo sistema de referencia que lo llamamos coordenadas polares. Entonces, si una partícula en un instante de tiempo se encuentra ubicada en esta posición y su vector posición es el vector R, definiamos un inversor que apunta en la dirección donde se encuentra la partícula, que es el inversor polar, lo denotamos como R-versor. Obviamente recordando que el eje horizontal y vertical corresponden a X-EY. Siendo sus versores o los versores que apuntan en esas direcciones fijas, I-J. Luego definimos un versor ortogonal que apuntaba en esta dirección como tita-versor y el ángulo que formaba el versor R con el eje X, lo llamábamos tita. Entonces, la posición de una partícula la podíamos expresar en las diferentes coordenadas. Entonces, en particular, el vector posición en coordenadas porales será simplemente R, que es el módulo del vector, o sea la distancia de la partícula al origen, en el reversor. Y esto es equivalente a la descripción que obteníamos en el sistema, en las coordenadas cartesianas, en X en universal e I en J-versal. Luego habíamos visto cómo obtener la velocidad de la partícula en coordenadas polares, que es simplemente la derivada temporal del vector posición. Y eso lo hacíamos derivando esta expresión que está acá, teniendo en cuenta que no solo podía variar R, sino el versor. Estos versores, como siguen a la partícula, no son versores fijos en el espacio en un caso general. Entonces, en este caso, a partir de hacer la derivada, obteníamos R punto en R-versor, y luego habíamos visto que la derivada del versor R era simplemente tita punto en tita versor, es decir, apuntaba en esta dirección. Por lo tanto, la velocidad terminará siendo expresada de la siguiente manera. R punto en R-versor, R tita punto en tita versor. Obviamente esto es lo mismo que expresábamos, o es el mismo vector que expresábamos en coordenadas cartesianas, que es I punto en en I-versor, más I punto en J-versor. Finalmente, habíamos visto que la aceleración, que es la derivada de esta expresión, la derivada temporal de esa expresión, o la segunda derivada del vector posición, la obteníamos derivando estos dos términos, y les muestro el resultado final, simplemente. donde lo que habíamos hecho además es obviamente derivar el versor tita, que tampoco es fijo en el espacio, y recuerden que la derivada del versor tita, era menos tita punto en R-versor, es decir, como rotaba para este lado, apunta en menos R, por eso el signo menos la derivada. naturalmente esta aceleración la podíamos representar en coordenadas cartesianas, usando ejes cartesianos, y lo que nos daba es X dos puntos en I-versor, y E-I dos puntos en J-versor. Entonces, recuerden que tita punto entonces era lo que definimos como velocidad angular, que es básicamente la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Uno podría preguntarse entonces cómo podemos evaluar la rapidez de una partícula, es decir, el módulo de su velocidad, y simplemente como el módulo de la velocidad es el módulo en estas coordenadas o en estas coordenadas, obtendríamos exactamente lo mismo, es decir, esto es R punto, R tita punto cuadrado, X punto cuadrado más X punto cuadrado. ¿Sí? en particular habíamos visto como un ejemplo sencillo que era el de movimiento circular y como estas ecuaciones o tenían restricciones dado que el movimiento circular tiene R constante y si tenemos un movimiento circular alrededor de una circunferencia de radio de radio R el módulo del vector posición es constante y en este caso en particular es R por lo tanto su derivada temporal es constante e igual a cero y a la vez lo mismo sucede con su segunda derivada temporal en este caso para una partícula que se encuentra ahí este es el vector posición y su vector velocidad naturalmente es tangencial a la trayectoria se gira hacia un sentido opuesto a las agujas del reloj y esa es la dirección que definimos como tita por lo tanto podemos ver fácilmente que la velocidad en este caso es R tita punto en tita versor y la aceleración es menos R tita punto cuadrado en R versor más R tita dos puntos en tita versor si es decir la aceleración no tiene una dirección fija sino que depende tenemos una aceleración que es tangencial y una aceleración que es centrípeta ok en términos entonces del módulo de la velocidad la podíamos escribir como menos de cuadrado sobre R en el reversor más R tita dos puntos en tita versor entonces acá básicamente en esta expresión si recordamos la clase pasada lo estamos para este movimiento esta descomposición está en términos de la componente tangencial a la velocidad y perpendicular a la velocidad es esto fíjense que la parte perpendicular a la velocidad es la velocidad del cuadrado sobre el radio de curvatura y eso vale para cualquier punto del espacio cualquier punto de su trayectoria es decir que el radio de curvatura obviamente en el movimiento circular es siempre constante que es R y luego analizamos el caso particular del movimiento circular y uniforme y en ese caso no solo el R es constante sino que además tita punto es constante la velocidad angular es constante y por lo tanto tita dos puntos es cero en ese caso en el movimiento circular y uniforme por lo tanto la velocidad es R omega en tita aversor y la aceleración solo tiene una componente centrípeta R omega al cuadrado bueno obviamente para el movimiento circular recuerda que también podíamos definir su frecuencia y su periodo es decir el tiempo que tarda en dar una vuelta que si tenemos un movimiento circular y uniforme está relacionado de esta manera también la clase pasada discutimos acerca de si era posible representar a la velocidad angular como un vector bueno déjenme introducirlo ahora a pesar de que no lo vamos a usar inmediatamente sino en algunas clases más entonces vamos a definir la velocidad angular como vector y en este caso la idea es la siguiente o sea tenemos un movimiento circular que ocurre en un plano un movimiento circular ocurre en un plano entonces en este caso el plano que dibujé acá tenemos a la partícula girando alrededor de un eje que está acá que llamamos un eje de rotación entonces vamos a definir el vector velocidad angular como un vector que apunta en el en el eje de rotación que es paralelo al eje de rotación y tiene un módulo igual a la velocidad angular y el sentido en el cual apunta está definido por convención por la regla del tirabuzón o de la mano derecha es decir este será en este caso mi omega versor la idea es poner la mano derecha girar o cerrar la mano derecha hacia el sentido de giro y el dedo gordo me dice hacia donde apunta el vector velocidad o sea mano derecha cierro la mano hacia el sentido de giro y el dedo gordo me dice hacia donde apunta el vector velocidad angular ¿está bien? o sea cierro en esta dirección y el dedo gordo me apunta hacia arriba naturalmente si la partícula gira en sentido opuesto con una determinada velocidad angular su vector velocidad angular apuntará en la dirección opuesta en ese caso si utilizamos la regla de la mano derecha para cerrar en el sentido de la trayectoria de giro para cerrar en este sentido tenemos que dar vuelta a la mano por lo tanto el dedo apunta en la otra dirección una convención que simplemente denotación para que la tengan en cuenta que vamos a usar es el siguiente si el movimiento circular ocurre en el plano de la pantalla y el sentido de giro es este es sencillo ver que cerramos la mano derecha en esta dirección y el vector velocidad angular es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla y eso lo vamos a representar como un puntito dentro de un círculo y por otro lado si también tenemos un movimiento circular en el plano de la pantalla pero en el sentido opuesto el vector velocidad angular será un vector que apunte hacia dentro de la pantalla y eso lo vamos a representar con una cruz y un circulito es decir la idea intuitiva es que en el primer caso vemos la punta del vector saliente y en el segundo caso vemos la cola de la flecha si quieren esa es la idea intuitiva para esa notación entonces cómo podemos representar la velocidad tangencial de una partícula de movimiento circular por ejemplo imaginen que tenemos una partícula que realiza un determinado movimiento circular en ese plano b es la velocidad tangencial en determinado instante tenemos un sistema de referencia con origen o esta será la posición de la partícula en un dado instante y entonces la velocidad angular si esto está girando obviamente en esta dirección será un vector que apunte hacia arriba y fíjense que la velocidad angular entonces en este caso está relacionada con el radio de giro la velocidad tangencial está relacionada con el radio de giro que en este caso es vamos a llamarlo r así que simplemente una componente del vector r no todo el vector r contribuye a la velocidad tangencial entonces ¿cómo representamos esto? bueno simplemente usando que la velocidad es omega producto vectorial por r el producto vectorial supongo que lo habrán visto recuerden que si tienen dos vectores A y B que forman un ángulo tita el vector que es el producto vectorial entre dos vectores es otro vector que en este caso lo llamamos C que apunta en una dirección que es perpendicular al plano que forman esos dos vectores eso siempre lo podemos hacer digo dos vectores forman un plano o son paralelos entonces el vector C será un vector que es perpendicular a ese plano y el sentido en el cual apunta también tiene que ver con la convención de la mano derecha entonces en este caso será un vector que apunta en esta dirección ok la mano derecha de vuelta es la misma idea ponemos tomamos la mano derecha apoyamos sobre el primer vector y cerramos hacia el segundo y el dedo gordo me dice hacia donde apunta el vector que resulta del producto si en este caso nos apoyamos la mano acá y la cerramos en esta dirección por lo tanto el vector apunta en esta dirección naturalmente si hacemos B por A es menos C es decir no es conmutativo A por B es menos B por A y cuál es el módulo del vector el módulo del vector C o el módulo del producto es simplemente el módulo del primero el módulo del segundo por el seno del ángulo es decir si los vectores son paralelos su producto vectorial es cero y es máximo cuando son ortogonales entre sí por ejemplo en este caso podemos ver que tenemos la velocidad angular que apunta en esta dirección y el vector o sea la velocidad angular apunta en esta dirección y el vector posición apunta en esta dirección es decir la única componente que contribuye al producto vectorial tiene que ver con justamente el radio de giro por lo tanto ese es el módulo de la velocidad angular de la velocidad tangencial así que bueno entonces con esto finalizamos esta primera parte de de cinemática y ahora entonces vamos a pasar a estudiar la dinámica de los cuerpos bien hasta ahora entonces lo que hicimos fue analizar cómo describir el movimiento de los cuerpos para eso vimos diferentes maneras de hacerlo definimos cantidades relevantes tales como el vector posición el vector velocidad o la aceleración de los cuerpos pero nos ocupamos de de analizar la relación o analizar las causas del movimiento entonces ahora lo que ahora lo que vamos a hacer es analizar la relación entre el movimiento de las causas y sus causas y es lo que conocemos como dinámica y entonces para referirnos a la dinámica vamos a hablar de el padre de la dinámica que es Newton que formuló los principios de la dinámica a través de tres leyes que supongo que ya conocen la primera ley entonces la podemos enunciar de la siguiente manera en realidad es el principio de Galileo y lo que nos dice es que en ausencia de interacciones un cuerpo se mueve con velocidad constante o permanece en reposo ¿sí? entonces ¿qué significa en ausencia de interacciones? bueno lo que está tratando de decirnos es que sabemos que los cuerpos se afectan mutuamente en ausencia de interacciones quiere decir que un cuerpo que no interactúa con nada a su alrededor se mueve con velocidad constante o permanece en reposo que es un caso de velocidad constante pero velocidad igual a cero entonces antes de continuar es conveniente recalcar que estas son leyes leyes que obtenemos o que enunciamos a partir de la experiencia y no son teoremas o deducciones matemáticas que uno puede demostrar la experiencia nos permite enunciar estos leyes o principios físicos que nos permiten realizar predicciones esas predicciones pueden ser verificadas por un experimento o no cuando no son verificadas estas leyes dejan de tener validez entonces estas leyes no las podemos demostrar son este resultado de nuestra experiencia entonces si pensamos como Galileo fue realizando experiencias para que lo condujeron a formular su principio podemos pensar en experimentos del tipo de cuerpos que se mueven sobre superficies planas y ver cómo a medida que uno va puliendo la superficie el movimiento del cuerpo tiende a ser el cuerpo tiende a moverse con velocidad constante y a medida que uno va puliendo cada vez más la superficie el cuerpo permanece más tiempo moviéndose con velocidad constante y si además reduce su interacción con el aire ese movimiento tiende a ser más parecido a uno que ocurriría con velocidad constante entonces para enunciar estos principios se requiere además un grado de idealización o sea uno nunca va a poder aislar los cuerpos completamente tener un cuerpo completamente aislado sin interacciones con el resto esto nunca lo vamos a poder asegurar pero lo que sí podemos mostrar es que a medida que uno va reduciendo las interacciones con el entorno con todo su alrededor los cuerpos tienden a moverse con velocidad constante ese límite es un límite ideal que nos podemos ir acercando cada vez más a medida que vamos reduciendo la interacción con el entorno o con los otros cuerpos pero no es un límite físicamente alcanzable entonces en ese sentido requieren algún grado de idealización por otro lado la segunda ley nos habla de cómo se afectan estos movimientos o sea cuando es que un cuerpo cambia su estado de movimiento y cambia su estado de movimiento nuestra experiencia diaria ya nos dice que cuando realizamos alguna interacción con ellos los cuerpos cambian su estado de movimiento es decir si uno quiere mover un mueble tiene que hacer un esfuerzo físico que uno usualmente lo asocia a una fuerza para mover ese mueble si el mueble está cargado de ropa la fuerza o el esfuerzo físico que tendrá que hacer será mayor entonces entonces la segunda ley nos está diciendo que la fuerza el concepto introduce un concepto que llamamos fuerza que nosotros lo asociamos con un esfuerzo físico es proporcional a la aceleración que adquiere el cuerpo y esa constante de proporcionalidad es lo que conocemos como masa o masa inercial entonces acá introduce dos conceptos que no habíamos visto hasta ahora uno es el de masa y otro es el de fuerza que relacionan a la fuerza con la aceleración que adquiere el cuerpo cuando uno cuando existen interacciones con el cuerpo los cuerpos cambian su estado de movimiento eso es lo que nos está diciendo la segunda ley y la tercera ley o lo que se conoce como principio de acción y reacción nos dice que para dos cuerpos que interactúan entre sí la fuerza que ejerce uno sobre el otro la notación que estoy usando es F1 es la fuerza que siente uno debido a la presencia de dos y F21 es la fuerza que siente dos debido a la presencia de uno obviamente en este ejemplo las estoy escribiendo en este sentido pero podría ser tranquilamente en el otro sentido no hay un sentido privilegiado lo que sí nos dice el principio es que justamente algo que vemos ahí gráficamente y es que F1 2 es menos F 2 1 las fuerzas de interacción ocurren obviamente de a pares este ejerce una fuerza sobre este y este siente una fuerza debido al otro cuerpo y el módulo de esa fuerza es igual y como ente vectorial las fuerzas apuntan en sentidos opuestos ¿está bien? entonces eso es lo que nos dice el principio de acción y reacción es importante de vuelta recalcar que los pares de fuerzas o pares de acción y reacción como se llaman a mí me gusta más pares de fuerza los pares de fuerza actúan sobre cuerpos diferentes me voy a adelantar un poco pero también es algo que ya vieron por ejemplo si analizamos qué es lo que sucede con un cuerpo que se encuentra apoyado en reposo sobre una mesa y hablamos acerca de las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo notamos que el peso es una de ellas y luego tenemos la normal que es la fuerza de contacto entre la superficie o la mesa y el cuerpo que hace que no traspase la mesa y uno dice ah bueno esas dos fuerzas son iguales porque el cuerpo está en reposo por lo tanto esos son pares de acción y reacción bueno eso es falso la normal es la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo y esa tiene un par de fuerzas que está ubicado sobre la mesa es una fuerza que siente la mesa debido al cuerpo y que apunta en el sentido opuesto el peso es otra fuerza que tiene otro origen y es la interacción entre el cuerpo y la tierra interacción gravitatoria y una está aplicada sobre el cuerpo que siente que se atragase a la tierra y otra está y el par de esa fuerza está aplicada sobre la tierra bien entonces como vimos la segunda ley introduce dos conceptos que hasta ahora no teníamos introducidos que es básicamente el concepto de masa y el concepto de fuerza que se encuentran relacionados con algo que sí vimos que es la aceleración es una pregunta que podríamos hacernos es si estos dos conceptos pueden ser definidos en una forma empírica similar a como analizamos el principio de Galileo es decir si existen algunas experiencias empíricas podrían ser idealizadas en las cuales podamos definir bien qué es lo que nosotros decimos que es una masa y qué es lo que decimos que es una fuerza entonces las leyes de Newton fueron sometidas a varias revisiones y una de ellas es muy interesante y es la que vamos a mencionar y es el enfoque promovido por Ernst Mach que fue un físico y filósofo austríaco de mediados del siglo XIX que trató de realizar a partir de experiencias o deducir a partir de experiencias sencillas idealizadas los conceptos de masa y de fuerza entonces vamos a ver este enfoque entonces pensemos en situaciones idealizadas pero bien sencillas entonces vamos a pensar en que tenemos dos cuerpos uno y dos siempre siempre voy a estar hablando de partículas puntuales de acá en adelante cuando veamos cuerpos extensos lo van a saber pero siempre por ahora vamos a hablar de partículas puntuales entonces tenemos dos cuerpos uno y dos y estas experiencias idealizadas las vamos a concebir de la siguiente manera entonces pensemos que tenemos esos dos cuerpos que están aislados de todo el resto pero lo que sí pueden hacer es interactuar entre sí y lo que vamos a poder hacer es cambiar el mecanismo de interacción por ejemplo uno de ellos imaginemos que tiene un resorte o sea es un cuerpo con un resorte todo junto un cuerpo resorte que interactúa mediante ese mecanismo con el cuerpo dos entonces ese cuerpo dos interactúa con uno de la siguiente manera que la podemos representar como uno también pueden interactuar por interacción por ejemplo gravitatoria ese será otro mecanismo de interacción que vamos a representar así pueden chocar otro mecanismo de interacción etcétera entonces tenemos diferentes mecanismos de interacción entre dos cuerpos bien y que es lo que vamos a hacer obviamente esto como les dije es una situación ideal porque estamos pensando en que podemos prender y apagar interacciones cosa que en la realidad no es posible prender y apagar interacciones simplemente como físicos lo único que podemos hacer es como experimentadores lo único que podemos hacer es ir a situaciones en las cuales una fuerza es más preponderante que la otra pero no podemos así como interruptores prender y apagar interacciones entonces es una situación ideal tal como habíamos visto en el principio de Galileo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno experimentalmente lo que vamos a hacer es básicamente medir las aceleraciones entonces tenemos estos diferentes mecanismos de interacción los cuerpos que son sometidos esos mecanismos de interacción son los mismos prendemos y apagamos interacciones y lo que hacemos es medir la aceleración que básicamente podemos medir por ejemplo la posición en función del tiempo y a partir de ahí determinar la la aceleración estos graficitos que hice acá simplemente es para decir los tipos los mecanismos de interacción que están ocurriendo entre los cuerpos no tiene nada que ver con ningún resorte ni nada en este caso son mecanismos de interacción ¿sí? bien entonces ¿qué es lo que se comprueba experimentalmente? por el resultado experimental primero para todo mecanismo de interacción las aceleraciones que obtenemos ocurren o los cuerpos se aceleran en las direcciones que unen a los cuerpos tienen sentidos opuestos fíjense que acá la notación que estoy usando es supraíndice es mecanismo de interacción ese es un mecanismo de interacción con otro mecanismo de interacción puede ser que las aceleraciones apunten en sentidos opuestos pero siempre lo que va a ocurrir es que para la interacción de dos cuerpos las aceleraciones ocurren en una dirección son paralelas y ocurren en la dirección que uno de los cuerpos y tienen sentidos opuestos entonces se encuentran en la misma dirección y tienen sentidos opuestos en las aceleraciones ¿y por qué? porque es así o sea la experiencia nos dice que si realizamos estos experimentos o sea si cada vez vamos aislando más a los cuerpos y los hacemos interactuar las aceleraciones cumplen con este resultado que estoy mostrando aquí estos resultados se conocen también como leyes de Mark ¿ok? ¿qué otra conclusión podemos sacar a partir de la experiencia y es la siguiente si variamos el mecanismo de interacción y medimos los módulos de las aceleraciones y hacemos el siguiente cociente es decir calculamos para el primer mecanismo partícula 1 con partícula 2 y hacemos el cociente luego hacemos para el otro mecanismo el mismo cociente para un tercer mecanismo lo mismo y así todos los mecanismos que querramos ¿cuál es el resultado? que este cociente es el mismo ¿ok? es una constante y es una constante que como es la misma para cualquier mecanismo de interacción es básicamente una constante que solo depende de los cuerpos de los cuerpos en interacción y no depende del mecanismo de interacción entonces esa constante la vamos a llamar M2 1 ¿ok? porque es una constante que solo depende de los cuerpos y no del mecanismo de interacción cualquier experimento que hagamos con cualquier mecanismo de interacción entre esos dos cuerpos la constante de proporcionalidad va a ser la misma ¿y qué nos mide esa constante de proporcionalidad? bueno básicamente lo que nos está midiendo es cuánto se acelera el cuerpo 1 respecto del cuerpo 2 ¿sí? si M2 1 es mayor que 1 nos está diciendo que cuántas veces más se está acelerando el cuerpo 2 el cuerpo 1 respecto del cuerpo 2 ¿sí? es decir si M1 es mayor M2 1 perdón es mayor que 1 la masa 2 tiene más inercia al movimiento entendiendo la inercia como la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento ¿sí? entonces en ese sentido vamos a definir simplemente M2 1 como la masa inercial del cuerpo 2 respecto al cuerpo 1 ¿sí? y es respecto al cuerpo 1 porque lo que estamos haciendo es comparando estamos comparando las aceleraciones ¿sí? del cuerpo 2 con respecto al cuerpo 1 ¿está bien? por eso estamos diciendo la masa inercial del cuerpo 2 respecto a la del cuerpo 1 y la motivación de por qué definimos masa inercial a este cociente es lo que expliqué antes ¿sí? M2 1 mide cuántas veces más se acelera o menos depende del caso se acelera 1 el cuerpo 1 respecto de 2 ¿sí? para los diferentes mecanismos de interacción las aceleraciones de 1 pueden ser diferentes pero lo que va a permanecer constante es la proporción entre ellas ¿sí? y esa proporción es la que definimos como M2 1 esta es la segunda conclusión y para la tercera conclusión empírica vamos a considerar otro cuerpo ¿sí? vamos a considerar tres cuerpos 1 2 y 3 que pueden interactuar solo de a pares o que vamos a hacerlos interactuar de a pares ¿sí? es decir 1 vamos a analizar la interacción entre 1 y 2 con diferentes mecanismos de interacción la interacción entre 1 y 3 con diferentes mecanismos de interacción y la interacción de 2 y 3 con diferentes mecanismos de interacción ¿sí? entonces ¿qué es lo que verificamos? ¿sí? interactúan entonces estos tres cuerpos de a pares y que lo que se verifica experimentalmente es que para los diferentes mecanismos de interacción entre la partícula 2 y 3 analizamos qué es lo que sucede con diferentes mecanismos para estas dos partículas que interactúan tenemos que la proporción de los módulos de las aceleraciones para todos los mecanismos son iguales eso ya lo sabíamos si es lo que en forma similar habíamos definido antes m2 1 ahora será m3 2 pero lo que además se verifica es que si hacemos la misma experiencia para 2 y 1 podemos determinar esa constante 2 y 1 que es la misma que estaba antes y ahora con 1 y 3 podemos hacer lo mismo y determinar esa constante que será m3 1 lo que se verifica es que m3 1 sobre m2 1 es igual a m3 2 y esto es una consecuencia nueva una conclusión nueva de las experiencias que no se puede deducir de las anteriores necesitamos el tercer cuerpo para encontrar esta relación que vemos aquí entonces esta no se puede deducir deducir de las experiencias anteriores o de las conclusiones anteriores nos dice bueno si podés determinar cuánto vale esa constante de proporcionalidad de todos los cuerpos con respecto a uno solo podés hallar la constante de proporcionalidad entre cualquiera de los cuerpos básicamente nos está diciendo eso si podemos hallar esa masa inercial del cuerpo 2 con respecto a 1 de 3 1 y de n todos con respecto a 1 podemos hallar la constante de proporcionalidad de la masa inercial de cualquier cuerpo con respecto a cualquier otro ¿está bien? bien entonces de acuerdo a las conclusiones que sacamos ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno lo que podemos hacer es básicamente evitar poner todo el tiempo 1 1 y lo que vamos a hacer es básicamente vamos a adoptar al cuerpo 1 como unidad de masa inercial ¿sí? entonces adoptamos unidad de masa inercial de esta manera simplemente para cualquier mecanismo de interacción con la masa 1 y cualquier otra con el cuerpo 1 y cualquier otro este otro cuerpo la masa inercial del cuerpo N será definida como el cociente de las aceleraciones ¿sí? ¿quién es la masa 1? cualquiera ¿sí? la que no se nos ocurra es un cuerpo patrón en este caso estamos midiendo la masa con respecto a otra como habíamos visto o como habíamos discutido la primera clase medir es comparar ¿sí? comparar frente a un patrón ese patrón que elegimos es bueno una masa 1 que entonces esto es para cualquier masa para cualquier cuerpo perdón y así definimos la masa inercial la masa inercial para cualquier cuerpo es decir la masa inercial del cuerpo N mide cuántas veces más se acelera el cuerpo el cuerpo que llamamos unidad de masa inercial el cuerpo patrón respecto de ese cuerpo N ¿sí? entonces esa es la definición de masa inercial que tiene una definición empírica hacemos una determinada experiencia midemos las aceleraciones y el cociente de esas aceleraciones nos da la masa de cualquier cuerpo respecto a ese cuerpo patrón y ese cuerpo patrón tiene unidades de masa que en el sistema de MKS es kilogramos y durante 130 años más o menos fue un bloque de un cilindro de una aleación de platino que fue archivado en París y en el 2019 el año pasado bueno pasó a definirse ese 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 patrón de kilogramos a partir de otras constantes universales pero como les decía la masa simplemente la podemos obtener a partir de comparar las aceleraciones con una unidad de masa patrón ¿está bien? entonces ese es el sentido empírico de la definición de masa ¿qué otra conclusión simple podemos obtener a partir de las tres experiencias y la definición que hicimos recién de masa inercial? entonces esta es la como dijimos esta es la masa inercial ahora de un cuerpo N y dados dos cuerpos que interactúan siempre se va a cumplir que para cualquier mecanismo de interacción dos cuerpos I y K interactuando con algún mecanismo de interacción se va a cumplir que la masa por la aceleración de uno más la masa por la aceleración del otro es exactamente igual a cero ¿sí? y eso obviamente lo vemos a partir de saber que las aceleraciones tienen sentidos opuestos y además que las proporciones de las aceleraciones o el cociente entre las aceleraciones es proporcional al cociente de las masas ¿sí? de los valores de las masas inerciales es simple de ver que para cualquier interacción entre dos cuerpos se cumple esta relación que está acá ¿sí? de esta manera entonces podemos definir la fuerza de interacción ¿sí? a esa interacción entre cuerpos le asociamos una intensidad y es lo que conocemos como fuerza entonces definimos la fuerza de interacción f1 2 será m1 por a1 y f2 1 será m2 por a2 entonces de esta manera podemos formular un método empírico de cómo medir una fuerza ¿sí? simplemente conociendo la masa que se obtiene de manera independiente mediante la medición de las aceleraciones y comparándola con la aceleración patrón determinamos la masa del cuerpo luego sometemos ese cuerpo a una determinada interacción y esa interacción a partir acelerará el cuerpo en una cantidad que podemos medir y la masa por la aceleración me dará la intensidad de la aceleración es decir el módulo de la aceleración y obviamente el sentido de la interacción o de la fuerza es el sentido de la aceleración esto recuerden que es la fuerza sobre 1 debido a 2 debido a 2 y esta es la fuerza sobre 2 debido al cuerpo 1 la otra conclusión que podemos sacar a partir de esta definición es que simplemente f1 2 más f2 1 es igual a 0 es decir obtenemos además el principio de acción y reacción como les dije antes habíamos adoptado el kilogramo como unidad de masa en ese sentido la fuerza es simplemente tendrá unidades de por ejemplo en el mks una unidad posible será kilogramo metro sobre segundo cuadrado y esto es lo que se conoce como newton entonces mediante ¿cuál fue la conclusión de esta parte? que mediante el método de Mach o las leyes de Mach es posible definir en forma empírica el concepto de masa simplemente haciendo interactuar dos cuerpos con un cuerpo haciendo interactuar los cuerpos con un cuerpo patrón y de esa manera comparando las aceleraciones entre el cuerpo patrón y el cuerpo esa proporción nos da la masa inercial es decir todas las masas toda la masa de todos los cuerpos van a estar referidas a ese cuerpo patrón y se mide en forma independiente de la fuerza entonces de acá medimos cómo es la masa de un cuerpo o definimos en forma empírica la masa de un cuerpo y la fuerza simplemente será la fuerza que siente un cuerpo en una dada interacción simplemente lo que debemos hacer es medir la aceleración ya que bueno en forma independiente podemos determinar la masa de ese cuerpo entonces la masa por la aceleración me va a dar la intensidad de esa fuerza y de shapa obtenemos el o a partir de las de las leyes de Mach combinando las leyes de Mach obtenemos el principio de acción y reacción para la interacción de dos cuerpos ¿sí? bien entonces ¿qué podemos decir ahora acerca de la dinámica o cómo vamos a estudiar la dinámica de un cuerpo puntual? bueno entonces si consideramos un cuerpo puntual y es posible identificar todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo puntual podemos definir lo que se conoce como la fuerza neta o la fuerza resultante que es simplemente la sumatoria de todas las fuerzas si tenemos un cuerpo puntual y podemos identificar todas las fuerzas podemos definir lo que es la fuerza neta o resultante ¿sí? que si tenemos un cuerpo puntual obviamente todas las fuerzas están aplicadas en un único punto y como las fuerzas son vectores esa fuerza resultante es simplemente la suma de vectores y en este caso estoy poniendo un ejemplo de solo dos fuerzas y la fuerza resultante simplemente es esta fuerza que es la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2 entonces las leyes de Newton me van a hablar acerca de una única fuerza pero si tenemos varias fuerzas aplicadas nos relacionan la resultante en realidad de las fuerzas con la aceleración del cuerpo cuando un cuerpo puntual estará en equilibrio si en equilibrio estamos hablando de que si está en reposo permanece en reposo y si está en movimiento rectilio uniforme permanece en movimiento rectilio uniforme el concepto de equilibrio para un cuerpo puntual simplemente será cuando la resultante de la fuerza sea cero es decir la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es cero y son los subíndices de cada una de las fuerzas que si tengo varios cuerpos será la interacción con cada uno de ellos obviamente estoy hablando de equilibrio de un cuerpo puntual porque cuando veremos más adelante para cuerpos extensos la condición es necesaria pero no es suficiente entonces ¿qué nos dicen las ecuaciones de Newton? una vez que tenemos identificadas todas las fuerzas nos dice que la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo es igual a la fuerza resultante esto es lo que nos van a decir las ecuaciones de Newton y ¿cómo hacemos para a partir de conocer las fuerzas analizar el movimiento o tratar de describir el movimiento de los cuerpos? bueno simplemente acá esta ecuación si tenemos ejes cartesianos en tres dimensiones nos van a dar tres ecuaciones para cada una de las componentes obviamente si utilizamos otro sistema de referencia serán otras ecuaciones pero vamos a poner por ejemplo lo que sucede para los ejes cartesianos fx y y z serán entonces las componentes de la fuerza de la fuerza resultante en cada uno de los ejes y lo mismo sucede con la aceleración ¿sí? entonces a partir de como vimos la primera clase si teníamos ecuaciones que nos relacionaban la aceleración con por ejemplo puede ser la posición pero también puede ser la velocidad o lo que fuera en general vamos a ver al principio fuerzas constantes o fuerzas que dependen de la posición también vamos a ver fuerzas que dependen de la velocidad pero lo que estoy diciendo es que si uno acá tenemos la derivada segunda de la posición relacionada con otras cantidades y de esa manera integrando vamos a poder obtener para las diferentes condiciones iniciales los movimientos si podemos integrar eso a lo sumo lo haremos numéricamente podremos obtener el movimiento o describir el movimiento de los cuerpos entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora para entender la dinámica de los cuerpos? bueno básicamente es tratar de descubrir y caracterizar todos los mecanismos de interacción posibles entre cuerpos de esa manera si podemos hacer eso podemos identificar cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre cada uno de ellos entonces ahora déjenme mencionar algunos ejemplos de fuerzas que serán útiles para los primeros ejercicios pero más adelante la clase que viene ya vamos a ver más profundidad entonces uno de ellos podemos es obviamente la fuerza que hace que el cuerpo se caiga sabemos que sabemos que si dejamos los cuerpos en reposo caen con una aceleración g que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente y esa aceleración es independiente de la masa por lo tanto el módulo de esa fuerza peso será la masa por la aceleración g podemos tomarlo por ahora como un hecho empírico meramente aunque sabemos que Newton se dio cuenta que esa fuerza que es la fuerza peso que hace caer los cuerpos en la cercanía o que nos da la aceleración de los cuerpos en cercanía de la superficie terrestre es la misma o puede ser explicada por la misma ley que explica el movimiento de los cuerpos unificó esos dos fenómenos en lo que se conoce como ley de gravitación universal entonces esa fuerza además puede ser explicada por una fuerza o esa fuerza fenomenológica que le decimos pesos puede ser explicada por una ley más fundamental y de esa manera uno lo que define son interacciones fundamentales es decir interacciones que no se pueden explicar a partir de otras más básicas y actualmente existen cuatro interacciones que llamamos fundamentales que la gravitatoria electromagnética la débil la fuerte para lo que nos ocupa a nosotros en este curso todas las fuerzas que veremos pueden ser explicadas en forma fundamental a partir de la gravitatoria electromagnética sin embargo cuando analicemos la dinámica de los cuerpos no nos vamos a no vamos a tratar de obtener la fuerza resultante a partir del comportamiento microscópico o a partir de las interacciones fundamentales en general por ejemplo si queremos analizar cómo se mueve o el efecto de los resortes sobre los cuerpos no vamos a analizar qué es lo que sucede con cada uno de los átomos que componen al resorte que se estiran las fuerzas que se estiran cuando el resorte se encuentra estirado y tienen una fuerza restitutiva debido a interacciones internas sino que nos vamos a tratar de describir esas fuerzas a partir de leyes fenomenológicas en ese caso podemos considerar la ley de Hooke que es una ley fenomenológica que a partir de consideraciones macroscópicas puede explicar la interacción de los resortes en determinado rango con los otros cuerpos lo mismo sucede con la fuerza por ejemplo de rozamiento no vamos a analizar qué es lo que sucede microscópicamente o cómo deducir microscópicamente cada una de las interacciones entre dos superficies que están en contacto sino que vamos a recurrir a leyes fenomenológicas que escriben relativamente bien el rozamiento entre dos superficies entonces muchas de las fuerzas que vamos a ver en el curso van a ser explicadas a partir de o van a ser de origen fenomenológico en ese sentido a pesar de que pueden ser explicadas a partir de interacciones más fundamentales una de ellas es como les dije la fuerza peso que básicamente puede ser explicada a partir de la la hidrohabilitación universal que sabemos que cualquiera de los cuerpos perdón los cuerpos cerca de la superficie terrestre se sienten atraídos por la tierra en este caso uno escribe los pares en ese sentido simplemente porque son pares de fuerza así el cuerpo este cuerpo se siente atraído por la tierra una fuerza que llamamos peso y la tierra se siente atraída por ese cuerpo con una intensidad igual a la que siente el cuerpo son pares que los podemos pensar aplicados en el centro de la tierra porque como veremos más adelante podemos pensar a la interacción entre dos cuerpos como si toda la masa de la tierra con la interacción gravitatoria como si toda la masa de la tierra se encontrara localizada en su centro entonces en ese sentido en las lejes de Mach o de Newton nos dicen que las fuerzas de estas fuerzas de interacción tienen la misma intensidad por lo tanto la masa de la tierra por la aceleración de la tierra tiene que ser igual a la masa de los cuerpos de cualquier cuerpo que se encuentre sobre la superficie por la aceleración de la gravedad y claramente vemos que la aceleración siendo que esta relación es cierta la aceleración de la tierra dado que la masa de la tierra es aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos es despreciable con respecto a la aceleración que sienten todos los cuerpos sobre ella entonces esta es fuerza peso una fuerza que vamos a ver en la mayoría de los bueno en casi todos los ejercicios de dinámica los ejercicios nos van a servir para ejercitar con estas ideas otro tipo de fuerzas que vamos a ver es por ejemplo la fuerza normal si los estoy mencionando rápidamente pero la clase que viene la vamos a ver quizás bueno algunas las vamos a ver en más detalle no todas porque estas son bastante simples entonces la fuerza normal simplemente ocurre cuando hay dos superficies en contacto y es una fuerza de vínculo ¿sí? entonces si tenemos por ejemplo un bloque sobre una determinada mesa y el bloque no no se cae de la mesa es decir la mesa no se rompe no lo atraviesa eso es lo que quiero decir sabemos que el bloque siente una fuerza a peso debido a su atracción a la atracción que ejerce la tierra sobre el mismo entonces para que el bloque se encuentre en reposo en equilibrio existe una fuerza normal que es la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo ¿sí? el par o si el par de interacción de la fuerza normal se encuentra sobre la mesa y apunta hacia abajo ¿sí? ¿cuánto vale la normal? bueno es una característica de las fuerzas de vínculo ¿sí? las fuerzas de vínculo o los vínculos en general imponen restricciones geométricas a las coordenadas de la partícula en este caso este si esta es la coordenada Z en lo que nos dice es que la coordenada Z de la partícula o del cuerpo este que estamos mirando permanece constante en el tiempo ¿sí? entonces ¿cuánto vale el valor de la normal? bueno en principio no lo sabemos vale todo lo que tiene que valer siempre cuando respetemos las condiciones es decir que la mesa no se rompa etcétera etcétera vale todo lo que tiene que valer para que el vínculo permanezca inalterable ¿sí? entonces aquí la fuerza normal vale es exactamente igual al peso en este ejemplo si además aplicamos una fuerza F entonces la normal va a ir aumentando de acuerdo al valor de la fuerza que esté aplicando lo mismo lo mismo sucede por ejemplo condiciones de vínculo con rieles si ponemos una bolita engarzada en un riel esto es un vínculo que me impone que la distancia de la partícula a O es lo que llamamos el módulo si ponemos el origen del sistema de referencia es constante e igual a r si esto es un vínculo y el aro este hará toda la fuerza que tenga que hacer para mantener ese vínculo ¿ok? entonces a priori son fuerzas las fuerzas de vínculo que no podemos obtener su valor sino que valen lo que tiene que valer para que el vínculo se mantenga ¿ok? otra la última fuerza que voy a mencionar es la que ejercen las sogas ¿sí? imaginemos que tenemos dos cuerpos atados por una soga ¿sí? la característica de la soga es que hacen solo tensión fuerzas del tipo de tensión es decir la fuerza sobre el cuerpo que hace una soga solo puede estar en esta dirección ¿sí? nunca puede empujar al cuerpo una soga o sea siempre hacen fuerzas de tensión sobre los cuerpos la idea la idea la idea es que no se no se arrugue esa soga siempre consideramos la situación en la cual las cuerdas están tensas y la característica que tiene es que si son inextensibles y esa es una condición ideal que vamos a considerar la primera si son inextensibles quiere decir que su longitud permanece constante y por lo tanto si aplicamos una fuerza en esta dirección la distancia entre los dos cuerpos que están conectados por la soga permanece constante por lo tanto si esto si el cuerpo por ejemplo este lo llamamos 1 y este lo llamamos 2 si el cuerpo 1 se mueve acelerado en esta dirección lo mismo le pasará al cuerpo 2 es decir si esto se mueve un delta x en esta dirección en un determinado intervalo de tiempo lo mismo hará esto por lo tanto su desplazamiento y por lo tanto su velocidad y su aceleración serán las mismas si la soga es inextensible entonces esa es una condición que vamos a imponer sobre la mayoría de de las sogas creo que sobre todas las sogas consideremos en en este curso ¿sí? que son inextensibles entonces otra cosa que podemos analizar es cuánto valen las tensiones de la soga entonces tenemos la soga cuánto vale la tensión que se ejerce sobre este cuerpo sobre el cuerpo 1 y cuánto vale la tensión que ejerce sobre el cuerpo 2 ¿ok? entonces para eso lo que podemos hacer es plantear un diagrama de cuerpo libre que es algo que están creo que habituados a hacer en el curso de física básica que vieron en el CBC y es simplemente aislar los cuerpos y plantear cada una de las fuerzas que sienten ellos en forma aislada ¿sí? entonces tenemos el cuerpo 1 el cuerpo 1 ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas? simplemente vamos a considerar lo que ocurre en la dirección X donde está el movimiento entonces sobre el cuerpo 1 tenemos la fuerza F y además la fuerza que hace la soga ¿sí? esa fuerza vamos a llamar T1 simplemente que es la tensión aplicada sobre 1 por ahora podemos plantear qué es lo que sucede también con la soga bueno la soga en esta dirección solo siente el par de la tensión T1 que habíamos llamado es decir la fuerza que hace el cuerpo sobre la soga que básicamente lo que hace es tirarla en esta dirección ¿sí? ¿cuál es el módulo de esa tensión? T1 de esa fuerza y es simplemente T1 porque es la misma es la fuerza que ejerce la fuerza sabemos que son pares de acción y reacción por lo tanto si T1 es la fuerza que hace la soga sobre 1 esa fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre la soga tendrá el mismo módulo o la misma intensidad entonces simplemente acá lo que estamos diciendo es que el módulo de esta fuerza es T1 por otro lado el cuerpo 2 también ejercerá una fuerza sobre la soga ¿sí? la soga sabemos que tira del cuerpo 2 y por lo tanto el cuerpo 2 tira de la soga y ese a esa fuerza simplemente la llamamos T2 ¿qué siente el cuerpo 2? bueno el cuerpo 2 lo único que siente es la tensión de la soga ¿sí? ¿qué nos dicen entonces las fuerzas de Newton en las ecuaciones de Newton en la dirección X bueno nos dice simplemente que la masa vamos a plantear solo en X la masa por la aceleración del cuerpo 1 es la sumatoria de las fuerzas ¿sí? entonces tenemos una fuerza de módulo F que apunta en esta dirección en el sentido positivo y una fuerza de módulo T1 que apunta en la otra dirección en sentido negativo en la misma dirección pero en sentido negativo entonces tenemos que en la dirección X F más la por la aceleración es F-T1 ¿qué pasa con la soga? lo mismo ¿sí? habíamos dicho que como eran inextensibles las aceleraciones de los tres cuerpos serán las mismas ¿está bien? entonces la masa de la soga por la aceleración de la soga será una fuerza T1 en el sentido más X y una fuerza T2 en el sentido menos X ¿qué va a pasar con la masa 2? bueno lo único que siente es la tensión T2 en la dirección positiva bueno a partir de acá claramente uno puede obtener por ejemplo la aceleración de los tres cuerpos simplemente sumando todos los términos de la derecha y sumando todos los términos de la izquierda es fácil ver que la aceleración es simplemente la fuerza sobre la sumatoria de todas las masas esa es una cosa es una primera conclusión y la segunda conclusión que nos interesa analizar o la segunda pregunta que nos interesa analizar es ¿qué es lo que sucede con los valores de las tensiones? sabemos que la masa de la soga por la aceleración es T1 menos T2 entonces si la masa de la soga es diferente de cero las tensiones son diferentes de cero porque tenemos una aceleración diferente de cero entonces ¿cuál va a ser la hipótesis que vamos a utilizar para estudiar interacciones con sogas? bueno que otra condición que deben cumplir las sogas ideales es que tienen masa despreciable o nula masa despreciable con respecto a las otras masas entonces si la masa es despreciable este producto es nulo por lo tanto para cualquier valor de aceleración si la masa es nula eso es cero por lo tanto los módulos de las tensiones son iguales es decir las sogas ideales transfieren tensiones del mismo módulo entonces en general ahora si consideramos una soga ideal no va a ser necesario plantear las ecuaciones de Newton sobre la soga simplemente vamos a decir que el cuerpo uno para este ejemplo el cuerpo uno siente una fuerza debido a la soga que produce una tensión en este sentido el cuerpo dos una tensión que apunta en este sentido y los módulos de las tensiones son exactamente iguales obviamente estas dos fuerzas no son pares de interacción como vimos las sogas con masa nula transfieren la misma tensión pero eso no quiere decir que estas dos fuerzas sean pares de interacción esta tensión esta tensión o esta fuerza es la que hace la soga sobre el cuerpo que está asociada a este par que está acá y esta está asociada a este par bueno esto lo van a ver bien en detalle también en la práctica pero bueno con esto terminamos por hoy vale vale gracias